¡Hola, Mimi! ¡Hola, cachorro! Un cachorro Otro cachorro Otro cachorro Otro cachorro Otro cachorro Ven ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Besos Bola de travesa ¡Hola! ¡Oigan! Esto, 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 esto ¡Ay, todos son súper lindos! Todos son súper lindos Cosa bella Cosa bella Cosa bella Cosa bella Cosa bella Cosa bella Mimi Ay, qué panza tiene Es tan grande Cariño